Bueno, el Consejo Nacional de Discapacidades, dentro de lo que son sus competencias de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de la política pública, ha tenido previsto para ejecutar este proyecto a nivel nacional y justamente en ese contexto estamos trabajando todos los delegados técnicos a nivel nacional en la socialización de lo que son las rutas y protocolos de atención a las personas con discapacidad. De tal manera que el objetivo fundamental de nuestra presencia acá es poder orientar a la persona con discapacidad y su familiar sobre cómo acceder a los servicios de justicia de una manera adecuada. Así como también el darles a conocer cuáles son las competencias de cada una de las instituciones que intervienen en este proceso y orientar a los servidores públicos para que también sean parte de este proceso como elementos fundamentales en la orientación hacia las personas con discapacidad a la hora de brindar aporte en lo que es la defensa de sus derechos. ¿Cómo ve la participación? Bueno, es muy positiva. Venimos ya recorriendo 10 cantones hasta este momento y la respuesta ha sido muy positiva. Agradecemos siempre el apoyo que tenemos a nivel de territorio de las diferentes instituciones que nos permiten de esta manera actuar. En el caso de Puerto López tenemos ya una asociación de personas con discapacidad que eso es una gran fortaleza para nosotros como institución y para ellos como personas con discapacidad o familiar a la hora de defender su derecho. Asimismo, el poder involucrar al Ejecutivo desconcentrado en territorio, a su autoridad, a los miembros de cada una de las instituciones que nos dan ese aporte positivo, así como también el venir y participar de este evento para nosotros es muy valioso.